Hola gente, ¿cómo están? Bueno, así como el otro día les mostré cómo usar un timer analógico, hoy les voy a mostrar cómo usar un timer digital. ¿De acuerdo? ¿Cómo se programa? ¿Qué onda? Este es el Temp01D DEDO E. Se consigue por mercado libre y tiene 20 memorias. Aunque diga que tiene 10, te mienten. Tiene 20. Primero y principal, lo tenemos, o sea, lo van a tener que conectar, le va a venir sin carga, lo dejan un rato conectado para que le cargue la pila que está adentro. ¿Sí? Y lo que van a hacer después es programar. Primero la hora. Para programar la hora, apretan reloj y mientras mantienen apretado reloj, apretan las horas y los minutos hasta que lleguen a la hora, que es ahora. ¿Sí? Bien, bárbaro. Ahora, vamos a aprender a programarlo. La programación de esto tiene varias cosas, ¿sí? Primero y principal, acá tenés un programa. Acá tenés una tecla que se llama PROG. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Esa tecla PROG nos va a llevar a la lista de programas. En el programa vos vas a configurar dos horas. La de prendido y la de apagado. La de ON y la de OFF. Y a la vez tenés una forma de ponerle qué días querés que lo haga. Que en general queremos que lo hagan todos los días. ¿Sí? Por lo menos acá en cultivo. Entonces, vamos, apreté la letra PROG y me va a traer el ON. ¿Sí? Me va a traer el ON. Si yo quiero que prenda, ponele, ahora lo quiero hacer que prenda. Cinco minutos a las ocho de la noche. Entonces, en el primero, que es el ON, ven que dice ahí de ese lado, ON 1. ON es la primera memoria. Vamos de vuelta. Apreto PROG, me llevo a la primera memoria. Y lo voy a poner a las 20 horas. El ON. Yo quiero que prenda a las 20 horas. Entonces, aprieto la hora hasta que llego al número 20. Perfecto. Apreto de vuelta PROG y van a ver que sigue siendo el programa número 1. ¿Sí? Pero ahora es el OFF. Entonces, de vuelta. Lo llevo hasta el 20. 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Y le pongo los 5 minutos que yo quiero que esté andando, por ejemplo. En este caso, como para una bomba. ¿De acuerdo? ¿Quiero meter otro programa? Digamos que quiero meter uno de 22 a 22.5. Vuelvo a poner PROG y empiezo con el programa 2. ¿Sí? Y empiezo la hora. Me llevo hasta las 22. Podría haber elegido a la mañana, ¿no? Pero bueno. Les muestro. ¿Ven? Que voy apretando la hora hasta que llega a las 22. Vuelvo a apretar PROG. Sigo en el programa 2, pero en el OFF. Vuelvo a irme a las 22 horas. Les estoy explicando APB, ¿eh? Y le voy a poner 5 minutos. Entonces, yo ya tengo que en este timer todo lo que conecte acá a las 20 se va a prender 5 minutos y a las 22 se va a prender 5 minutos y se va a apagar. ¿Sí? Yo puedo poner hasta 20 programas y tengo una manera en la que ven que acá arriba ven que de arriba están ahí unas palabritas. Son los días de la semana. ¿Sí? En donde vos podrías agarrar y apretar este botón que dice SEM de semana y te va a ir dando variaciones. Te va a mostrar todos. Te va a mostrar todos y en el fin de semana. Te va a ir mostrando de a un día hasta que vos selecciones los que vos querés. ¿Sí? Pero a veces en general no lo vas a usar tanto. Y eso es todo. Si querés borrar un programa te vas al programa que querés ir Piki por ejemplo a este y le decís le voy a borrar porque me equivoqué y apretás el botón borrar y arrancás de cero que lo voy a poner en las 20 que es el primero de prendido a las 20 ¿Sí? Y el otro ya los demás ya quedan si yo sigo apretando los programas está el de apagado que es 5 minutos más tarde y el que pusimos a las 22 y a las 22.5 para que se apague. ¿Se entendió? Es súper súper simple. Timer digital. Ahora ya saben cómo usarlo.